buen día estima de público mi persona es su compañero Beto Edwin Quispe y representando al voluntariado cultural de la universidad nacional de Moquegua tenemos el grado de presentar en esta oportunidad la casa tradicional herbert de la flor angulo esta casa se encuentra al frente de la plaza de armas es una casona de mediados del siglo 19 cuya fachada principal mantiene el clásico estilo señorial de la época está constituido por dos plantas el portón principal es de fina madera con ventanas protegidas por una reja de barro por ambos lados en la segunda planta todavía existe un balcón de cajón corrido cuya cubierta es sostenida por 12 columnas de madera el piso del primer patio está compuesto por cuadrículas de piedra pequeña de color natural y piedra negra de canto rodado intercaladas al estilo de un ajedrez bajo la escalera se observa una gran hornaceña también de piedra a manera de arco de descarga don ricardo de la flor y doña amelia ángulo de la flor adquirieron el inmueble del doctor carlos gómez morón por escultura pública otorgada el 11 de septiembre de 1903 ante el notario juan fernández davila el doctor gómez morón y doña elvira maldonado morón heredaron la casona de sus padres doctor elicio maldonado y de doña julia morón de maldonado fue hogar del señor herbert de la flor angulo conocido personaje de mequegua que ha dedicado su vida a la actividad cultural y el ornato de la ciudad